Hola macho seductor, ¿cómo estás? Soy Andrés Sorraca, director del blog como-conquistarunamujer.com Y en el video de hoy veremos cómo ligar con una mujer Tres cosas que funcionan como magia Bien macho, hoy y como siempre quiero ayudarte A que conozcas los secretos sobre cómo ligar mujeres Si quieres más acción en tu cama o incluso si solo quieres a alguien para salir a largo plazo Esto te va a ayudar He pasado los últimos aproximadamente 8 años de mi vida estudiando lo que enciende a las mujeres cuando se trata de atracción Y lo que descubrí fue que ligar con una mujer es mucho más fácil de lo que estaba dispuesto a creer Las tres cosas que voy a mencionar sobre cómo ligar a una mujer son las claves para que ella se enamore de ti Bien, la primera cosa que descubrí que funciona como magia Cuando hablamos de ligar mujeres es la capacidad de hacerlas reír Para ser honesto no sé cómo funciona esto Pero hacer reír a una mujer le hace sentirse tan cómoda contigo que activa los botones exactos que necesitas para encender esa atracción profunda Ser divertido es un signo de inteligencia y las mujeres adoran eso Y para seguir con lo de hacerlas reír lo que realmente funciona es gastarle bromas de forma divertida y alegre Verás, las mujeres están tan acostumbradas de que los hombres las adulen Que al gastarle bromas te presentas como un reto para ellas Las mujeres adoran los retos, recuérdalo Estarás posicionándote delante de cualquier hombre del lugar cuando la molestas un poco Debes tratar a las mujeres como a tu hermanita malcriada Si deseas tener más éxito en llevarlas a la cama Así que ocúpate de estudiar tantas comedias como puedas Valdrá la pena en el futuro Y lo segundo que debes de trabajar para aumentar tus posibilidades de ligar con mujeres es tu guardarropa A menos que seas un tipo súper atractivo No podrás salirte con la tuya vistiendo una polera roños y vaqueros De nuevo, debes posicionarte por encima de los demás que intentan ganar su atención Pero la buena noticia es que no necesitas gastar mucho dinero para mejorar tu armario Busca en internet la frase que dice Armario masculino intercambiable El concepto aquí es tener algunas prendas clásicas que se puedan intercambiar entre sí Para darte cientos de opciones que vestir cada día Personalmente me encanta la idea La vi por primera vez en una película Y desde entonces ha sido mi objetivo Tener mi propio e increíble armario intercambiable Esto te va a diferenciar de la manada Y la tercera cosa que necesitas es autoconfianza Y la necesitas a lo grande Las mujeres no quieren hombres que no crean en sí mismos Pero una mujer conquistada por la confianza de un hombre lo seguirá hasta el fin del mundo Sinceramente creo que la confianza es lo más importante que debes tener Si quieres aprender a cómo ligar a una mujer O conquistar a las más hermosas mujeres La autoconfianza se puede aprender Es una habilidad como cualquier otra Y una vez que la dominas te convertirás en lo que se denomina como macho alfa Seguramente ya has escuchado este término Los machos alfas conquistan a las chicas más bellas Esto es ciencia pura Y no puedes debatir contra ello Recapitulando rápidamente Descubre cómo hacer reír a una mujer haciéndole bromas Metiéndote con ella Trata de mejorar tu guardarropa Y por favor, tómate el tiempo para dominar tu autoconfianza Claro, que hay más que eso Pero esas tres cosas te llevarán lejos seduciendo a mujeres Recuerda que tú puedes conseguir una chica despampanante esta misma noche Haz clic ahora en el enlace que ves aquí abajo en la descripción de este video Para ser el macho alfa que siempre soñaste Allí tengo un libro que te va a ayudar a dar los primeros pasos en la seducción Y a entender a las mujeres, su psicología femenina Y a cómo tener más confianza cuando estés con las mujeres Haz clic allí abajo Coloca tu correo y tu nombre Y descarga el material totalmente gratis Bien, otra cosa es que si te gustó el video Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal Para que seas de los primeros en enterarte cada vez que publiquemos un nuevo video Ya sabes, haz clic en el enlace de allí y descarga el material Por tu éxito conquistando chicas hermosas Se despide tu amigo Andrés Sorraca De como-conquistarunamujer.com Chao